¡Hola! ¡Buenas! ¡Aquí el error! ¡Estamos en Cube World! Sé que no es un gameplay como tal, es simplemente un aviso, por eso el episodio cero de la temporada De que vamos a empezar Cube World en el canal, sabéis que lleva mucho tiempo en alfa Va a salir la beta este lunes, 23 de septiembre Y quería hacer un vídeo avisando de que estaremos en directo seguramente el mismo 23 Y el mismo 23 tendréis el primer capítulo de la beta en este canal Simplemente para que la gente que se quiera pasar al directo ya sabe dónde está Tenéis abajo el link para el próximo 23 Y aún no sé si la serie la haré solo o acompañado Pero veremos un montón de cambios Como veis hay monturas y tal Los que sigáis Cube World sabéis toda la historia Me gustaría hablar de ello, pero a lo mejor lo hacemos en directo Si veo mucho apoyo a este vídeo en plan Oye, tengo ganas, no sé qué A lo mejor hago un vídeo aparte explicando Mira, pues esto es lo que pasó con Cube World Yo lo conocí así Se lió muy parda, etcétera Un poco la historia Nada más, nos vemos el lunes No va a salir en el canal No va a salir en directo Todo este mismo lunes para empezar la beta ¿Vale? La alfa ya la probamos en su momento ¿Vale? Los que seáis antiguos del canal pues ya lo sabéis No recuerdo si en mi canal o en el canal de Álvaro No me acuerdo, da igual Pero volveremos a Cube World en la beta, no es la alfa ¿Vale? Ha cambiado todo Bueno, ya hablaremos En fin, nos vemos el lunes Cube World Ponemos en los comentarios cualquier duda, pregunta Si os queréis unir a la partida Yo que sé, lo que sea Nada más, hasta luego Lunes 23 de septiembre